Nosotros acompañamos a las instituciones públicas, todas, haciéndole auditoría, mejorando sus servicios de seguridad, mejorando su infraestructura tecnológica. La OTTI se encuentra transformando digitalmente esas instituciones, porque si estandarizamos nos va a permitir que cuando queramos interoperar las diferentes soluciones, va a ser mucho más fácil y efectiva la misma, y eso va en beneficio del ciudadano. Cuando un ciudadano gestiona un servicio, internamente estas plataformas se van a comunicar y usted no tiene que ir cogiendo lucha, yendo de institución a institución. Eso es lo que significa la burocracia cero. Hay 120 trámites y servicios que están en el portal único de servicios, debidamente regulados, mejorados y simplificados para beneficio de los ciudadanos y las empresas. Nosotros tenemos que hacer que el ciudadano confíe en la tecnología, porque a la vez le va a simplificar toda su vida.